Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, comenzando con la semana que viene en Destiny. El asalto de Ocaso será Guarida de los Demonios. Llegará un duelo a Crisol. Tendremos más recompensas de Ocaso durante toda la semana lo que significa más exóticos, más armas exclusivas de Ocaso, más adepto, experto, se lo hace sin gran maestro. Check out las rimas. Rotación. En cuanto a la incursión tendremos Jardín de la Salvación. En cuanto a Mazmurra, Garras de la Avaricia. Suerte, bendiciones, pa' que os toque lo que estáis buscando. En cuanto al Panachur, este fin de semana lo encontraréis en Zona Muerte Europea. Para los que seáis nuevos o acá ya acabáis de volver, aquí estamos, Zona Muerte Europea. Aterrizáis Bahía del Viento y os subís aquí a esta cantidad, ok? Ok. Entonces, chule, este fin de semana nos ha traído Prospector. Un lanzarranadas que nadie usa desde que salió en 2017. Ha habido un par de ocasiones, escenarios, en los que cunde, pero no tanto. Luego, Equipo de Orfeo a 61. Buen exótico. Hace la vida. Hace mucho tiempo. Ahora ya no tanto. Y a 61 menos. No me cunde. Hombreras Colmillo de la Perdición a 63. Buen exótico. Sigue manteniéndose bien. A 63 es un 6,9. Sí, 69. Luego, Coronado de las Tempestades a 62. Buen exótico. Se mantiene bien. Esos estados no me cunden, así que un 69 para este también. Sí, es con 9. Luego, tenemos Fría Negativa con Monitor de Pulso. Ojo de la Tormenta. Salta Trampas. El Pulsos de Temporal del Simulante con reservas de alto impacto y de racha. No está mal. Tenemos Ikelos. El Subfusil con Monitor de Pulsos rodeado. El Fusión Vértice de Cronología con Frememente Asentado. Condensador. Palabras Vacías. Otro Fusión con Desinfundado. Averro. Está bien. Con Disrupción Interrumpida. Luego tenemos el Lineal Ira Corsaria. Cunde mucho que tengáis este en cuenta porque no hay tantos lineales legendarios solares, al menos que yo tenga en cuenta. Este, personalmente, lo estaba buscando como un loco durante uno de los desafíos de hace un tiempo. Creo que Temporada 15 lo estaba buscando como un loco. Si os falta un lineal de solar, pilla de este. Y luego, Vigilancia Nocturna de mis exploradores favoritos, por no decir el que más. Como fuera de la ley, Cargador Mortal Múltiple. No está nada mal. Y si no lo tenéis, en plan, no lo tenéis, hacedos con él. Está muy bien. Luego, tenemos la armadura Breitec para todas las clases. Os recuerdo que los estados cambian. Para titanes tenemos guantes 59, pecho 60, casco 57, botas 63. Quizás las botas os cunden, si es que nos falta algún elemento, lo que sea. Ahí luego tenemos al Conde Luna con Excedente y Historia del Hombre Muerto con Fuera de la Ley. En cuanto al arma experto, adepto, desde el fin de semana de pruebas de Osiris es Abrazo de Aisha. Os recuerdo que este arma desaparecerá cuando termine la temporada. Es la última oportunidad de obtener la inversión adepto experto, ¿vale? A menos que decidan volver a ponerla a uno de los próximos fines de semana antes de que termine la temporada. Pero muy fácilmente puede ser la última oportunidad de obtenerla adepto experto. Así que si os interesa, a por ella, suerte con ello. Y en cuanto al mapa de pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos estandarte caído. Suerte con ello. Suerte con las recompensas. Esta semana tenemos eliminación 3 contra 3. No hay ningún tipo de laboratorio de pruebas en particular, pero sí está el del crisol. En caso de que aún no lo hayáis probado. Suerte con ello. Suerte con las recompensas. Buen día. Mejor fin de suscribirse si no lo estáis. Si es la vuestra madre, la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vais a verlo. Y a verlo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!